Guantecillo, 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 guanchusillo Somos los hermanos computadores de Paime Y esta canción es para un ídolo nuestro que tenemos nosotros Raúl Guantecillo Mr. Guantecillo, traje un mosquecillo Pa' que usted coma después Mr. Guantecillo Estos calzoncillos los tejimos al cloche Mr. Guantecillo Escuche el estribillo I want to see you Venimos del campo a la ciudad porque lo querimos conocer Es usted un ídolo sin paz Guantecillo En inglés Mr. Guantecillo Tome un pastelillo Y comamos por la paz Mr. Guantecillo Guantez un guancillo Mr. Guantecillo Nuestra dirección de internet Venimos del campo a la ciudad porque lo querimos conocer Es usted un ídolo mundial Guantecillo Volvimos al campo otra vez Luego de reír y disfrutar con nuestro líder espiritual Guantecillo ¡Gua één! Guantecillo 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 Guantecillo